La esposa de Dier Tavera, Priscila Santos, se reunió con el Comité Femenino de la Campaña con el fin de conocer las inquietudes, necesidades y propuestas de la comunidad. Además, el objetivo de realizar estos encuentros cada jueves a las 5 y 30 de la tarde en la Casa de Trabajo de Bucaramanga es multiplicar el mensaje del programa de gobierno Santander Crece con Equidad. Queremos que se vinculen a este comité. Tenemos varias acciones por realizar. Este grupo de mujeres está compuesto por líderes de todas las comunas de la ciudad, profesionales, empresarias, madres cabeza de hogar, tercera edad y estudiantes universitarios. Las asistentes a esta reunión trabajaron comprometidas en grupos para iniciar de inmediato las estrategias que ellas como mujeres quieren implementar en los barrios de la capital santandereana. Estoy muy contenta de estar acá porque se nos da un espacio a las mujeres para poder socializar y comentar lo que a cada una de nosotros nos importa, cómo queremos apoyar al doctor Dier y qué queremos hacer por una Bucaramanga mejor. Al comité femenino no podía faltar la pequeña hija de este hogar, Isabela Tavera Santos, quien sorprendió cuando tomó el micrófono y agradeció la presencia de todas, además de invitarlas a votar por su papá. Todas las mujeres están invitadas. La cita es cada ocho días en un encuentro de oportunidades, ideas y crecimiento para Santander. Gracias. 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 Gracias.